cómo logro que estas opciones aparezcan nombradas en mi teléfono o tableta lo que es pool lights spa lights o jets o alguna otra cosa que pueda tener en este vídeo les enseño cómo es que logré hacer eso espero que les guste bueno para poner los nombres que me aparezcan los nombres de cada opción en el teléfono tengo que venir a menú el menú entonces voy a bajar hasta donde dice 6 y a veces para arriba o para abajo y aquí voy a llevar a circuit names entonces aquí ya tengo nombrado mi circuito número uno que lo puse como spa pero aquí le voy a empezar a subirme en el segundo lo tengo como pool ahí es donde sale primera auxiliar para cambiar ese nombre le hago aquí y aquí le cambio de nombre y después sigo y sigo bien ahí me sale el otro para cambiarlo pues sólo me vengo para acá abajo y le cambio aquí y ya y así le sigo así como lo estoy haciendo le sigo papita no es nada el otro mundo pero cuando uno no sabe hay dios pero está un montón pero bueno tal vez les sirva ese videito de cómo hacer este volado va